igualmente bro siempre es un placer verte usin pero tengo una queja papá yo creía que era tu amigo sí y no me invita a ese claro si tú vas a hacer un videíto así te vas para méxico la riviera maya con chicas y está solito eso no se hace perdóname perdóname estuve mal estuve mal no mira un vídeo mágico lo hicimos con la intención de traer alegría de traer una rumba de que los latinos lo vieran y pudieran entender que hay música que te hace olvidar los problemas y eso es lo que trate de traer yo creo que ha dado resultado le doy las gracias a pedro torres a jessy terrero a toda la gente de méxico la riviera maya toda la gente hermosa que tiene que ver con este proyecto a sony music creo que es un proyecto mágico sé que tú has pasado por un momento muy difícil compadre y la verdad lo sentí como si fuera yo lo sé tú eres de los míos y tú lo sabes pero tu interesa tu entrega también eso también de esas personas que están pasando por lo que tú has pasado con la pérdida de tu niña que hay un mañana que aprendí de esta situación muy sencillo el dinero no controla lo que va a pasar entonces a veces cuando no tiene éxito uno piensa que todo lo controla y a veces dios te dice hey mano humillate humillate y si piensas que todo va a salir como tú quieres que pase mira mano estás equivocado las cosas no van a salir como tú quieres que pasen las cosas van a salir como yo quiera tú estás de acuerdo o no que resta de hacer llorar en un cuarto si lloramos esto es un luto eterno donde cada vez que hablo me da un dolor muy fuerte en mi corazón porque es un vacío que nada va a llenar pero tengo que seguir caminando por otros dos que tengo en mi casa y que necesitan ver un papá saludable emocionalmente y tratando de llevarlos por el buen camino yo creo que hay sentimientos encontrados hay emociones encontradas pero aparte de que dios es bueno hay millones de fanáticos que me tiene un propósito en cada cosa que pase en tu vida así que todo lo dejo en las manos de dios y Gracias por ver el video